bueno pues mis amigos miren como se le mostramos este camarón que tengo en venta ahí llegó el camarón en ventas hoy es una ganga que tengo aquí en el taller 20 día 20 de octubre así que acá lo tenemos a 120 pesos este día ya para mañana cuesta 130 es una ganga no se la pierda aquí en el taller de lencho montoya favela aquí los espero cáigale pobrecita que abandonada la tenías me dijo cuando me vas a sacar a pasear mapache y pues mira me la traje a chambear la verdad que sí y la traigo para soltar el escape bien y remodelarla bien tumbar la tapera detrás y cuántos años tienes con esta camioneta nueve años bueno y que traes a los camarones a distribuirlo te lo voy a mostrar mira vamos a pagar si se escucha bien miren la poderosa que le pintaron ahí en el vidrio panzón ya ya no sabe ni cómo abrir la puerta gordo no sabe cómo abrirla ya que me la trajera porque me quedé con el jalón en la mano ayer por tanto óxido pues tanto estar parada y todo y créeme que sabes cuáles son mi piezo de trasera en esta camioneta han hecho arreglarla bien para los días de semana santa y todo eso lo voy a llevar para para mocharla y entubarla vamos a ponerle los tubos y poner un buen sonidito y todo todo el choque para andar para andar tirando paria en ella se escucha bien eso es lo que quiero decir para amelatar amigo la voy a mochar la voy a trozar la voy a entubar y poner un sonidito y una bolita con lucecita para y también la voy a rentar y todo eso tú sabes que se armancar y se rentan no? si ah pues eso es lo que voy a hacer y me imagino que van a querer andar en ella ah no casi no va a ser ganado bien todo el mundo va a querer andar mira el pobre gallinero van a decir yo quiero cuántas gallinas estaban arriba van a decir yo quiero la caravana del marisquero van a decir en cuanto la rentan después les doy el precio primeramente vamos a dar la carga mira aquí mira porque hay luego a estilarlo quiero que veas el tamaño wow y si me preguntas el precio te lo doy cuánto? 120 con cabeza 120 con cabeza? así míralo pero ve el tamaño que tiene de cuántos gramos es este? 35 no no llega a 35 le vamos a poner 30 andale pues 31 32 o sea que yo para los que quieran comprame camarón ahí los voy a tener a la venta yo oye que no traes otra vasiga más grande para sacarle? no pero no me desespero me la cosa es tranquila la cosa es calmada dice la gente que si aún tiene el letrero del marisquero jajajaja Ja, 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 ja pues no se si diga choca vestedet. no donde dice el tiempo se lo borro el tiempo se lo borro ahí esta una vez pues si pues ahí esta chaval No sé si se recuerdan ustedes Te va a salir una víbora No me va a salir hombre Porque vale más el camarón Que trae que la camioneta Pues sí la verdad que sí pero Tiene un valor sentimental conmigo Pónganle precio y se las vendo La estoy evaluado en $25,000 Dólares ahorita Y nada más es una subasta Apúrate a sacar el camarón Y al que quiera camarón Ahí está mi número de teléfono Oye gordo El 6887-6393-2 Arroba junto con el marisquero Ese se los venden Oye panzón Y no vas a cocer ni unos No son muy malos Claro panzón que voy a cocer ¿Cuántos kilos traes? Estos los traigo Son cientiferas Estos los traigo de ahí De Palos Verdes Este camarón ahorita ¿De dónde? De Palos Verdes ¿De Palos Prietos? Sí de Palos Verdes Donde vi un camarón Me los llevó Que chulada de camarones Sí está muy bonito Para los que quieran comprarme Saludos a la gente Del campo pesquero Cospita Para Jesús Alberto Quintero Eduardo Magaña Saludos de Colima Ahí está Miren Llegó el carero Con el camarón Chavalos Me dijo la gente Que así te diga Acaban de subir 10 pesos A 130 Me dice la gente Que te diga Acaban de subir 10 pesos Me va a dar 120 Pero se me hizo muy barato Eso de la carrera 120 Joder De carrera Por eso la gente Dice que no Oye Panzón ¿Y por aquella puerta No abre? Por todos lados Nomás que le pongo Esa para que estile Ahí para no chorrear Para no apestar La camioneta Huele bien bonito La quiche de su chinga ¿Eh? Pues es que huele Lo que huele A viejo Tú sabes que uno Cuando se hace viejo Cambia de olor ¿Qué no? Y el cuadro se arruga ¿Eh? ¿Cómo todo? Dice Juan Esparza Saludos a Juan Titán El Alto A mí me tocó Instalar la nave Que se quemó En Águilas 8 Con Don José Ya la están levantando Gallo Ya están por empezar Otra vez a echarle Chingazo En la planta Así es que Como dice el dicho Todo el que El que se vuelve A levantar Es el que está Poderoso Así es Y el que Le echa ánimos Al asunto El que se da Por vencido Y se queda echado No pues no Las cosas no son así Si te caes Levántate Y te levantas Con más fuerza Todavía con más potencia Así es Hay que caerse Y levantarse Con más potencia Tiene que haber caídas En la vida No todo es No todo es Color de rosas Ni modo Así es esto Estamos en un mundo Y que más quisiéramos Que todo fuera Puro Puro bonito ¿Verdad? Sí Y pues a seguirle sacando Sácale Sácale Pues ahí tal Miren Así se los digo Para los que Quieren camarón Les vuelvo a repetir Mi número 6 8 187 63 93 2 Arroba Punto Con El Marisquero Arroba Punto Con El Marisquero ¿A cómo lo vas a dar? A 120 120 ¿Qué no dijiste Que le voy a subir A 10 pesos? No, no, no No soy tan carero Eso para que lo crean 120 lo voy a dar Al que quiera Nomás háblenme Así con cabeza Porque acá la cabeza Se va a estar a 250 Descabezado Se va a casi la mitad ¿Papá? 60% 60% 40 y 60% A 250 descabezado Este camarón Tal que quiera Así que pues Bueno No echarle cañas Atención ya A pesar Y a engelar